Quisiera saber realmente a los cuantos videos grabados en un día nos volvemos locas. Ya llevo cuatro. Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a probar un producto de la marca Avon y estoy hablando de esta agua micelar. De la línea Avon True. Tengo muchas ganas de probar, de darles las primeras impresiones que tengo, de ver qué tal es que funciona en mi piel. Entonces, pues espero que les guste. Siempre saben que el objetivo es que les sea de utilidad el contenido que les traigo. Y pues sin más que agregar, vamos a comenzar. Y bueno, como les digo, este es el producto de la marca de Avon. Dice agua micelar limpiadora facial para todos los tipos de piel. Tiene 150 mililitros y yo la compré por 60 pesos. En la parte de atrás dice que es un agua micelar que tiene Active Seed Complex y Cleansing Berry. No sé qué sea eso. Bueno, dice que trabaja con micelas y que atraen como un imán el maquillaje y todo eso. Bueno, sinceramente no especifica si es contra agua para remover maquillaje a prueba de agua, pero eso es lo que vamos a checar ahorita. Así que bueno, pues les voy a hacer un acercamiento del producto para que ustedes lo puedan ver mejor. Son las 12. De hecho, tiene un empaque transparente, tiene una banda aquí azul, letras azules. Y aquí tiene el símbolo de Lenny Abonchou. Aquí dice Abonchou. Tiene 150 mililitros. La verdad es que el empaque me gusta bastante. Sinceramente, sí es un empaque que además de que es bonito, siento que es bastante útil para llevar de viaje porque está considerable más pequeño que la de Garnier. Entonces, sinceramente, sí me gusta. El empaque me gusta mucho. La tapa, no sé, se me hace algo como muy cookie. 12 de la mañana y yo sigo grabando. Pero bueno, ya tengo aquí el agua micelar y vamos a ver qué tal funciona removiendo maquillaje. Tengo la piel indeleble, tengo máscara de pestañas a prueba de agua y aquí tengo también otros productos indelebles. Vamos a poner el producto en la almohadilla y voy a comenzar por tratar de remover la máscara de pestañas. Dice que únicamente tienes que poner el producto en la almohadilla. Tienes que presionar suavemente, no dice que tienes que arrastrar, no dice que tienes que frotar, ni nada de eso. Entonces, vamos a dejar un ratito a que actúe y vamos a ver qué es lo que remueve. Como les digo, es una máscara a prueba de agua, entonces vamos a ver si la logra remover. No remueve máscara de pestañas. Lo que yo llego a ver es que un poco oscuro yo considero que es más que nada el delineador y la sombra oscura que tengo aquí, entonces podríamos decir que no remueve maquillaje a prueba de agua. Voy a pasar a retirar todo mi maquillaje y ahora voy a tratar por segunda vez de quitar el labial indeleble que tengo aquí. Bueno, pues este sí salió. Pero como ya les digo, la máscara de pestañas no. Entonces voy a tener que pasar a mi agua micelar de siempre que es la de garnier con óleo para remover la máscara de pestañas que tengo. Y bueno, les voy diciendo, la verdad es que yo la sentí pues como un agua micelar normal, tal y cual la de garnier la rosa, un poco similar a la de azul de garnier, con la ligera diferencia en que la de garnier, la que es para pieles mixtas de la línea Pure Active, sinceramente sí se siente mucho más fresca y yo siento que me deja un rostro más limpio. Realmente yo podría más compararla con la rosa y como ventaja sobre la rosa podría agregarle que se siente un tanto fresca la piel después de que terminas de pasar la almohadilla con el agua micelar. Puntos malos que finalmente tampoco logra remover la máscara de pestañas que es básicamente lo que yo busco en un agua micelar que sea realmente efectiva y siento que para la comparación precio, cantidad, calidad, pues como que no va muy de la mano esos tres conceptos. Porque si bien es cierto que sí me removió pues el maquillaje, pues para los 150 mililitros podríamos decir que para el doble sería ya lo equivalente a lo que cuesta la de garnier y la de garnier la rosa te regala pues ahora sí que 100 mililitros más. Entonces no podríamos decir que es muchísimo más económica ni tampoco que tiene mejores resultados que el agua micelar normal. Y bueno pues he logrado remover todo el maquillaje ya. Sí siento la necesidad de ir a lavarme la cara puesto que ya utilicé el agua micelar de garnier con óleo. Entonces hasta aquí voy a dejar el clip de esta ocasión y mañana por la mañana continúo probando. Son las 8.12 de la mañana y lo que voy a hacer ahora es probar el agua micelar después de lavarme la cara. Voy a pasar a aplicarla. Voy a tomar una almohadilla de algodón. La voy a aplicar ¿por qué? Porque luego hay veces que el agua micelar sigue removiendo algunos residuos de un algo que tengamos en la cara que no removió el jabón y el agua. De todas maneras mi jabón y mi agua son bastante buenos. Utilizo el... Mi agua es bastante buena. Utilizo el jabón de Vichy. Me encanta de verdad. Pero de todas maneras podría pasar. Ahora si no igual esto se puede utilizar. Supongamos que ahorita me lavé la cara y me voy a maquillar hasta las 12. Entonces es cuando podemos utilizarla. Pero sí quiero decirles que sí removió suciedad. Ahorita les voy a hacer el acercamiento y mientras voy a ir a hacerme el maquillaje y ya regreso con la opinión que tengo acerca de esta agua micelar. Ustedes pueden ver aquí la suciedad que tiene. O sea, no se ve igual este lado a este. Tampoco es algo horrible de suciedad pero sí es algo importante. Vale, y hasta este punto que ya me veo un poco más decente y digo un poco más porque todavía me falta arreglar algunas cosas de mi maquillaje. Puedo ya darles la opinión acerca del agua micelar. Es un producto que de manera física me gusta mucho. Siento que no gasté mucho dinero en comprarla pero también hay que tomar en cuenta el tamaño del empaque. Este a comparación del agua micelar de Garnier tiene poco menos de la mitad porque este tiene 150 y la de Garnier tiene 400 mililitros. Por otra parte también tenemos que comparar los precios porque por ejemplo siento que es muy similar al agua micelar rosa de Garnier y esta cuesta como 110 pesos y también tiene 400 mililitros entonces son cosas que creo que ustedes tienen que considerar si desean probar esta agua micelar. ¿Remueve maquillaje? Sí remueve maquillaje pero remueve solamente maquillaje normal. O sea, maquillaje a prueba de agua. Máscaras particularmente a prueba de agua no las va a remover. Y sí también remueve este asunto del labial indeleble entonces creo que es una parte también buena porque hasta ahí vamos bien. Si ustedes no utilizan máscaras a prueba de agua yo creo que les va a ir bien porque también va a remover su máscara de pestañas pero en este caso yo siempre utilizo máscaras a prueba de agua y no me la removió. Tuve que removerla otra vez con el agua con óleo de Garnier. Mi resultado final me gusta el agua micelar pero creo que no es algo fuera del otro mundo. Creo que es una muy similar al agua micelar rosa de Garnier entonces la voy a utilizar creo que me gusta más como que en cuanto al empaque para llevarla de viaje y cosas así que el empaque está muy muy pequeñito y por el momento pues funciona. Es un producto que si ustedes tienen ganas de probar algo diferente a lo de Garnier o un agua micelar X les va a funcionar les ayuda y también en cuanto a las micelas se supone que este tipo de de activos de agentes te ayudan a remover impurezas aún después de lavar el rostro y es algo que sí hace. Así que bueno pues espero que este video les haya gustado que les sirva. Cuéntenme si ustedes ya la probaron qué tal les ha ido porque puede ser que les ha ido mucho mejor que a mí peor no sé cuéntenme sus comentarios aquí debajo ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!